Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Last of Us 2 Vamos a contar justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo Pero antes de hacerlo, vamos a saludar a un amigo de Youtube que me ha pedido que lo salude en el siguiente vídeo Que es el amigo Luis Zonquet, Luis amigo mío, que has saludado, gracias por acompañarme Y gracias por disfrutar de este grandísimo juego, de esta grandísima aventura Que estamos llevando a cabo en Youtube, así que venga, vamos a ponernos los cascos como hacemos siempre chicos Vamos a disfrutar, porque la cosita estaba bastante peleaguda, justamente en el último capítulo Nos quedamos en una situación bastante comprometida, bastante jodida Se llama el chalet, prácticamente no ha dado tiempo a que lo quitara Por cierto, no sé si estoy por cambiar la ubicación de la cámara Vamos a cambiar la ubicación de la cámara chavales Para que no moleste tanto Esto aquí chavales, en tiempo real, eh Así Pues nosotros estábamos con Ellie buscando a Joel y a Tommy Se viene una situación jodida, eh Jodida y tensa Estás bien, estás bien Ahí está Joel, Tommy Uf ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Joel Hijo de puta Mira, aquí es donde dormían Joder Están aquí abajo Hija de puta ¡Toma! ¡Que no se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! Mira, ya está ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos Se acabó Queremos lo mismo, ¿no? Acaba Ya Joel Levanta Joder, levanta Por favor, no ¡Hija de puta! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levantate, por favor! ¡No! ¡Hija de puta, tío! ¡Pobre de pendejo! ¡Los reventaba a todos! ¡No! 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 ¡No te voy a matar! ¡No! 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 Madre mía Madre mía Eli Eli Lo siento ¡Jessie! ¡Están aquí abajo! ¡No! ¡No! ¡Buah! Me quedaba sin palabras No sabía absolutamente nada No he leído nada absolutamente de ningún sitio Y no me esperaba esto, tío ¡Buah! ¡Buah! Al Tommy sigue vivo Hola Oye ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Me siento? Adelante María quiere asegurarse de que comes No puede detenernos Si reunimos a los necesarios Para hacerlo bien Jackson quedaría desprotegido ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso Ya, pero es lo que va a pasar ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella Es que tiene razón De haber sido tú o yo Joel ya estaría a medio camino de Seattle No lo creo ¡Joder! ¡Claro que ya estaría! No sabemos a ciencia cierta Si son de Seattle Washington libre y fuerte Eso dijiste que ponía en sus parches Y si eran chaquetas robadas ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana Si quieres acompañarme No sabes en lo que te estás metiendo No sabes cuántos son Ni si tienen armas Eso me da igual No me convencerás Dame un día Para hablar con María ¿Vale? Podrá prescindir de alguien ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo Un día Por favor Vale 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 Buah, vendetta, tío A por dios al cuello, tío Ay, Dios mío ¿Cuál es ese cargador? Es que... Opa Quiero pasar por su casa antes de irnos Necesito recoger algo Vale No pude llegar a los caballos Tommy se ha llevado uno María ha cerrado los establos a car y canto Puto Tommy Bueno, ya se nos ocurrirá algo Un coche, un caballo, lo que sea Vale Esto complica las cosas para llegar a Seattle ¿O es que será más complicado? Sabes que aún puedes cambiar de idea Lo sé Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir Eli Si tú vas, yo voy Punto final ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta este Supuse que saldríamos por ahí No sé por qué yo pensaba que... Iba a morir alguien, lógicamente Pero apostabas que fuera a morir No sé, por ejemplo La novia de Eli La Dina Antes que yo, el tío Pero... Joder, se nos ha encargado a... A uno de los personajes... Bueno, a uno de los personajes que más me gustaban de... De todo, de las tofás ¡Ay, Dios mío! Mira, la pobre Le tembla la mano y todo ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo Quiero ir yo Vale Estoy bien Sí, estás de puta madre No te jode Solo creí ni ella Me quedaré por aquí Bueno, a ver Supongo que querrá ir A la habitación de Joel Pero la pregunta es ¿Cuál es la habitación de Joel? ¿Esto está claro que es la cocina? No, tiene que estar arriba la habitación Esto es... El estudio Oh, aquí hay algo Ah, la guitarra No he mentado del diario Mis promesas al caer la noche Eran tan ciertas Como las demás Ah, pues no No era esto Quería hacer una anotación en el diario Pero... Yo pensaba que iba... Estaba convencido de que iba a pillar la guitarra Ah, el reloj El reloj que le regaló Sara La pipa No hay más No Ah, aquí hay algo Espera que... ¿Todo bien? Ahí tiene una foto de él con... De él y con... Con un caballo Ay, Dios mío No, no Gracias No No pues venga, vamos para abajo por aquí no hay nada no tiene pinta de haber nada más bueno María, me marcho a Seattle querría dejarlo pasar pero no puedo llevaré a esa gente a la justicia ella intentará venir a por mí pero deténla desármala, encierra los caballos o incluso a ella necesito tiempo para acabar con esto siempre te querré, Tommy está empeñado en hacer que lo maten debería haber ido con él debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones ojalá pudiera hacerlo ¿vas a encerrarme? prefiero que te quede eso no va a pasar prefiero que te quedes pero te conozco ¿vas con ella? sí ¿y pensáis largaros sin más? ¿eh? sí ¿a pie? he dado orden de que te dejen salir con tu caballo y coge munición gracias María solamente hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza desde luego muy bien marchaos ya se hace tarde no ¿qué? no 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 Sí, Atel. Día uno. Con un cazador encima de él, ahogándolo, y... Joel no alcanzaba su pistola. Dios. ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo... Corrí hacia él, cogí su pistola y le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? Catorce. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. Cuidadito, eh. Aquí hay portento gráfico por todos lados, eh. La luz filtrándose por las hojas. Madre mía. Y esto es una Play 4, eh, chavales. Ni nueva generación ni pollas. Y además una Play 4 fat. O sea, que no es ni la pro, eh. ¿Y cómo se ve esto? Por Dios. Y los caníbales locos que os encontrasteis tú y Joel, fueron a por vosotros una vez. Quizá estén conectados con estos lobos. Hostia, la ardillita, cómo subía por ahí por el árbol. No, por el mismo grupo. ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina, Joel mosqueó a mucha gente. Suponer no sirve de nada. Vale. Deberíamos recabar más información. Hostia, ya no veo cuánto conejillo. Es brutal, eh. La cantidad de detalles que tiene este juego, tío. Cómo me flipa. Pero hostia, cabrones de Naughty Dog. Cargaros a Joel. A Joel, me cago en... Eli. Escuches. Ya no queda mucho. Estate alerta. Vale. Pero aquí veo todo cerrado. Tiene que ser por allí delante. Por ahí arriba. Allá vamos. Era un error. Resulta que sí sabes a dónde vas. Vale. Yo deduzco que será por aquí. Sí, ahí está el letrero que pone Seattle. Seattle. North only. Mira, 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 el efecto del agua. Portento el gráfico, chavales. Por aquí tiene que ser. Alá, ¿la zona de cuarentena? Sí. Vigila los sitios altos. Lobo. Intrusos. Daos por muertos. Qué mal. Sí, sí. Al menos no hay duda de que es aquí. ¿Dónde están todos? Si pusieron esa pintada, habrá una forma de entrar. Y tenemos que descubrir la forma de entrar. Por allí yo creo. Parece haber brechas ahí. Arriba, en el muro. Venga, anota. Y ahí hay para apuntar también. Vale, lobo. Intrusos. Daos por muertos. Vale, justamente lo que había comentado antes, Dina. Son de la zona de cuarentena. Uniformes de la Fedra. ¿Crees que fueron los lobos? Y los dejaron aquí. ¿Cómo aviso? Eso es chungo. Pues venga, toca investigar. A ver por dónde podemos entregar. Nada. Un mapa, ¿no? Sí. Bienvenidos a Seattle. Un mapa de turista. Tengo un mapa turístico. Bueno, ya es sal. Ya te digo. Por aquí no tenemos nada. Vamos a mirar a ver si vemos... A ver, pero aquí no podemos mirar nada en los coches. Fases de la infracción. De la infección de Fedra. Infectado es fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4. Nada. Nada. Y nada más por aquí. Pues venga. Coño, estos son como... Son celdas. Celdas de detención. También las había en Boston. No sé si sepa algo más por aquí para pillar. No, no veo nada. Siempre he visto. Ahí está. Vale. Vale. Por encima de las celdas. Vale, vale, vale. Ya está. Ya lo he pillado. Ahí estamos. Dina. Ayuda. Vale. Yo vigilo. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Muy bien. Vale. Por ahí no hay nada. Vale. Tenemos que pegar ahí un... Salto para allá. Bajamos por aquí. Guay. Hay que pegar un... Un salto bueno, eh. ¡Wow! ¡Joder! Te llegas a caer chiquilla y te abres la cabeza, eh. La sien. Venga. ¿Y esos cabrones? ¡Joder! 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 El ladrillo. Nada. No hay luz. Ahora por aquí hay algún tipo de generador, supongo. Nada, cerrado. Por allí creo que podemos entrar. ¿Por aquí podemos pasar? Tampoco. Pues nada, tocará romper ventana. Ah, por culo. Me pregunto cuándo habrán escrito esto. Puerta principal, 0512, 01382. Bueno, aquí hay... Supongo que serán combinaciones para poder... Se avicina una operación importante e Isaac quiere que recolectemos los suministros que queden en el centro de la ciudad. La base Serevena. Joder, va más rápido que yo, eh. Ya es algo. Coge la gasolina que haya en el garaje de los juzgados, la cúpula, y lleva a la refugia y de la base Serevena. Vale. Nada. Vacío. Aquí está el puto generador. Vámonos. Vale, venga. Y clic, ¿cuá? Un machito de chuscazo ahí. Vale. Eli. Eli. Por aquí. Eli, Eli por aquí. Pues no sé dónde coño está. Ah. Gracias. ¿Todo va bien? ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta. Ahora a ver si abro esta. Bueno, creemos en ti. Gracias. Creemos en ti, dice. Joder. Demasiado fácil. Vale. Aquí no, pues... Vamos a mirar, a ver. Hay una puerta aquí. No, pero está cerrada. No, pero está cerrada. Esto también está cerrado por aquí. Pillamos el tocho y aquí hay otra toma del generador. Vale. No sé si tendríamos que buscar otro generador o usar el que ya teníamos en el otro lado. Vale. Vale, esto está cerrado. No podemos entrar por ningún sitio. Nada. Por aquí no podemos pasar. ¿Qué tal va? Vale. Lo que no sé es el cable. Este cable. Es que no nos va a llegar este cable, tío. O sí. ¿Ves? Es que no nos llega. Espera. A ver si podemos tirarlo por arriba. ¿No nos dan la opción? Sí, sí, sí. ¿Ves? Vale. Bien, bien pensado esto. Venga. Venga, Eli. Abrir la puerta... La puerta tocha. A ver... A ver... Hay que mirar los códigos. ¿Dónde estáis? A ver... Códigos de puerta aquí. Puerta principal quiero yo. 0-5-1-2. Venga. Venga, fuera. 0-5-1-2. Let's go. Hasta luego. Se jodieron los plomos. Vamos de aquí. Ese golpe llama la atención. Venga para arriba. Ahora tenemos que ir a la zona... La zona que estaba... Pues eso, cercada. Ya podemos acabejarla. Por aquí. Dice que hay un refugio de lobos en un lugar llamado Base Serevina. Serevina. ¿La buscamos? Quizá demos con nuestro primer lobo. Le hacemos hablar. Y vamos. Vamos. Vamos, vamos. Por ahí va a ser que no. No. Joder, mira. Ya, Serevina Hotel. Hotel Serevina. Tiene que ser ahí. Fuck, Fedga. Ja, ja. Vale. Busquemos un modo de pasar esta... La puerta del puta Fedga. Muy creativo. No se anda con rodeos. Vamos a acercarnos y a evaluarlo. ¿Sabes el código? Hay muchos en la nota que encontré. Sí. Esto es el IST. Pero necesitamos energía para activarla. ISTOS, pero necesitamos energía. Tú lo has dicho. Vale, aquí tenemos esto. A ver dónde va. A ver dónde va. Esta manguera está por aquí. Vale. Vale. Here we go. Uh, esto no tiene gasolina. Está tieso. Está seco. Maldita sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? Según la nota, hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula. Muy bien. Aparcamiento de los juzgados y cúpula. ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta a ver qué vemos. ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro. Vale. Pues venga, dame una vuelta. La única zona que veo posible para poder continuar es por aquí. Vale. ¿Dónde estamos? Diría que... Por aquí. Ah, genial. Lo iré marcando. FakfedgaGate. Pero bueno. Arriba a la derecha, lobos. Y... Ahí estamos. Vale. ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad cercana. Llenas de infectados. O de rebeldes. Un poco excesivo, ¿no? Bueno. Solía funcionar. ¿Con infectados o con rebeldes? Con ambos. Mierda. Tienes suerte de no haber crecido en una cuarentena. Empiezo a darme cuenta. Buah, esto es enorme, tío. Centro de racionamiento. En Boston hacíamos colas larguísimas. Estaba asquerosa. Yo enloquecería. Le pasó a algunos. No sé qué habría sido de mí. Lo más seguro es que fuera otro soldado de mierda. Qué va. No te veo aceptando órdenes de nadie. Sí. Bien visto. Debo decir... Oye, he encontrado a los juzgados. ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio que pone juzgados? Kurt House. Ahí estamos. Oh, vaya. Buen trabajo, detective. Ah. Márcalo en el mapa. ¡Hala! ¡Marcado! Ahí lo tenemos. Está cerrado. Bueno, por probar, sigamos buscando. Cago en. Ahora voy a ir por aquí. ¿Cómo no? ¿No? Digo yo. ¿Será alguna entregada por aquí oculta? ¿O no? Pero bueno, estoy por pillar el caballo. Espera. Ahora vamos a pillar el caballo. Ah, míralo. Si nos sigue el amigo. Venga, Dina. Para arriba. No sé si habrá por aquí alguna... Por aquí tiene que ser, ¿ves? Por aquí, señores. Bueno, señoritas. ¿Vale? Sí. Esto va a ser una mierda. Al menos estamos listas. Yo también lo he oído. Puedes equipar un arma por funda. Las armas adicionales se guarden en la mochila. Vale. Ok. Nada, esto es como... Esto es como la... Como la primera parte. Pues venga. Que vamos a tener fiesta. Vamos allá. Que te vas, Dina. ¿Listo? ¡Pueste! ¡Dina! 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 ¡Joder! Empezamos fuerte La virgen aquí Liando a la parda Pero bueno, que tampoco Había liado tanto escándalo Divertido Sentarse Mirar pruebas Tratar de saber si alguien miente Dame cinco minutos Y mi cuchillo Y te digo si alguien miente o no Vaya, vale Eh, ayúdame Voy Luego seguiremos mirando un poquito más A ver si nos hemos dejado algo por detrás Pero bueno Ahora no nos dejan Pa'lante ¿Has estado antes en un juzgado? No Nunca te metiste en problemas Cuando vivías en Boston Claro que tuve problemas Pero nunca acabé en un juzgado A ver si podemos ya customizar algo Vale Nada De esto no podemos hacer nada Que poquitas tenemos Tenemos muy poquitas No, no tenemos Casi nada Una bombita Una bomba aturdidora Receta 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 desbloqueada Supongo que ahora no podemos hacer ninguna ¿No? No, todavía no Aquí no hay nada Y Soldados de la Fedra Mira esa pared Los ejecutaron Dios Ven y los lobos están ganando La ciudad caerá en cualquier momento Y a no ser que abandones Fedra No puedo garantizar tu seguridad Hasta hace poco podía comprender Por qué seguías a su lado Pero después de la masacre del jueves En el mercado No sé cómo puedes usar las palabras Asesinos mal informados Sin sonrojarte Esa gente solo iba a buscar comida Para sus familias Y encima Hoy han empezado a expulsar a gente Por sedición Es una sentencia de muerte Hazme caso Todavía estás a tiempo Yo responderé por ti Reúnete conmigo el viernes A las 2 de la madrugada En Ruston Coffee Ven solo, por favor No faltes Sé que da miedo Pero es la única forma Tu amiga Sandra Supongo que te lo merecías Cerrado Calicanto Cerrado 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 Oh, esto está cerradísimo Oh, aquí El aparcamiento La gasolina está ahí, ¿no? Eso decía la nota Bueno, vamos ahí abajo Sótano 1 Oh, mamá Oh, mamá Cuidado Joder Más cansinos Tío Buah, aquí hay mucha más acción Mucho más componente De acción Que en el primero A nivel del combate Cuerpo a cuerpo Venga Falta solo el A este Cabrón Vale, vale Vale, vale, vale Hostia Hostia, hay otro Otro cabrón de Vámonos Oh, no le he dado Hijo de puta Hasta que no lo matamos nosotros Nada, eh Hostia, mira Aquí está lo de la gasolina Nuestra gasolina Seco, como no Joder Vacío ¿En serio? ¿Ese tanque gigante? Sí Está para aquí Hay que ir coche por coche Bueno Quizá haya en la cúpula ¿Y cómo salimos de aquí? Por aquí Voy Hay foca munición, eh Nos regalan la munición Aquí a Mansalva, eh Vale Suelta Muy bien hecho Gracias Vale Ya podemos tachar los juzgados A por la cúpula Podríamos buscar suministros Antes de continuar Al menos esto está tranquilo Es raro no oír camiones En una cuarentena Ni disparos Ni explosiones Mi hermana siempre las evitaba Aquí no creo que haya nada, ¿no? Voy a mirar Cada vez estaba más para nunca A veces se despertaba gritando Oh, bueno, hay algo ¿Qué palo? Siempre lo teníamos todo listo Por si había que salir huyendo Nunca nos quedábamos en ningún sitio Era un asco Está bien llamar a algún sitio hogar Sí Cuando llegué a Jackson Me sentía abrumada con tanta gente A mí me abrumaba tanta comida Recuerdo cómo me atiborraba En mi primera semana Me guardaba comida en los bolsillos Por si las moscas Te vi Para nada Que sí Y recuerdo que pensé ¿Quién es esa larguirucha Que está robando toda la cecina? Yo no robaba tanta cecina Una nota Oye Davis Busca suministros en los viejos refugios de los lobos Puede que no haya nada Pero todo cuenta Pilla lo que puedas Y nos vemos de nuevo en el Serevena No te preocupes por la gasolina Ya nos encargamos nosotros Mike No le encantaba a Joel el café ¿Estás de coña? Habría vendido su alma Por unos pocos caros A mí no me gusta Sabe a... Mierda Joder mierda Que mal la hice Gracias Es un asco Carta coleccionaria Brick Blue Ay que chula Pues venga Pa' nosotros Botellita Vale Tenemos más suplementos La botella va de puta madre Una llave Barco Sí ¿Cómo se meten en estos sitios? No lo sé Pero lo odio 900 Marion San Shixson No sé qué mierda pone ahí Vale Ubicación allí en el mapa Vale Ahí tenemos la ubicación Perfecto Perfecto Pues nada Ya lo tenemos todo Ya nos podemos largar de aquí Creo que hemos despejado esto Venga Vámonos Vale Tenemos que Irnos para abajo Para atrás Oye Tienda de música Valiente Miramos a ver si hay alguien Vaya Imagina este sitio Cuando estaba intacto Podrías echar el rato Tocar algún instrumento Podríamos pillar cosas Y montar una banda Tú no sabes tocar nada Bueno Podría Aprender A ver qué encontramos A ver qué encontramos Aquí no hay nada Aquí no hay nada Una guitarra No hay nada No hay nada No hay nada Dение de música No hay nada Música La canción que le cantó Joel ¿Qué era eso? Nada Pues nada, suena muy bien ¿Recuerdas la noche en la hoguera? Sí Música Sí, conmigo Take on me Take on me I'll be gone In a day or two Sin hablar, solamente con los gestos Con la expresión de los ojos y tal Está muy bien hecho Es que... Bueno ¿Qué voy a decir? Es un pepino este juego, coño ¿Lo convocable? ¿También te cruzó en las dos? Chabas de azer inmates Debiste besarme. Quería hacerlo. ¿Y yo? Vale. Debemos continuar. Sí. Bueno. Llevamos ya a un horipico. Es que esto es un auténtico vicio. Esto es un empezar y no parar aquí para ver qué va pasando. Pero bueno. Dejaremos ya lo que pueda ocurrir después para el siguiente capítulo, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejad un buen like. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Le dejáis a la campana de notificaciones. Y os sentéis a los datos y veloces de cuando seguimos un nuevo vídeo. Y está serio. De cualquier otra serie que estamos haciendo a cabo. De algún tutorial. Que ya sabéis que en el canal hay muchísima variedad. Y como siempre os digo, chavales. Gracias por estar ahí. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.